Música Siempre me dijeron que mi mujer me levanta Va a decir un maravilloso que va siempre levantando Siempre me dijeron que mi mujer me levanta Que le pongo al corazón una larga de paz Vamos a ver ese día, se le haré la humanidad Yo le quiero llevar a la cana Que se convierte en el alma porque No sé qué le están bien bailando 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 Por favor Es un gran retiempo Porque hace un matrimonio Si me dejaste el sol que avise No me olvides el ser 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 No me olvides el ser